La luz solar o sunlight es el segundo tipo de luz disponible o soportado en Adobe Dimension. Esta luz es una luz direccional. Esto quiere decir que nosotros podemos controlar la dirección de esta luz. Y podemos controlar la dirección de esta luz mediante los valores en el panel de propiedades que se llaman height o alto y rotation o rotación. El valor height o alto me está definiendo la altura del sol de acuerdo a la hora del día. Por ejemplo, al mediodía normalmente el sol está en la parte más alta del cielo y esto corresponde a un valor aproximado de 90 grados. Al inicio del día, el sol está más cerca del horizonte por la parte donde nace el sol. Esto quiere decir que podríamos tener un valor de height o de altura, en ese caso, de 10 o de 15 grados. Al final del día, el sol también está cerca del horizonte en la parte donde se oculta. Eso quiere decir que el valor height o de altura, en ese caso, debería ser un valor cercano a los 180 grados. Por ejemplo, 160, 170, etc. Mientras que el valor height o altura corresponde a una rotación vertical, el valor rotation o rotación corresponde a una rotación horizontal. Y mediante este valor nosotros podemos definir la parte del modelo 3D donde se está aplicando directamente esta luz. Al igual que la luz de ambiente o environment light, la luz solar o sunlight también es opcional. Esto quiere decir que yo puedo habilitar o deshabilitar esta luz de acuerdo a lo que necesite. En este sencillo ejemplo tenemos un modelo y tenemos el sol. Observen que si yo quisiera definir la posición del sol, en este caso, mediante el valor height o altura, podríamos hablar probablemente entre un valor entre 65 y 75 grados. Y mediante el valor rotation o rotación, nosotros podríamos cambiar en qué parte del modelo se está aplicando directamente esta luz. Por ejemplo, actualmente, el sol está aplicando la luz directamente al frente del modelo. Pero si nosotros cambiamos el valor rotation o rotación, podríamos aplicar esa luz directamente sobre un costado del modelo o en la parte posterior o espalda de ese modelo. También recuerden que al controlar la dirección del sunlight o luz solar, mediante las propiedades height o alto y rotation o rotación, estamos controlando a qué parte del modelo 3D se le está aplicando directamente esa luz y también estamos controlando la dirección y de hecho también el tamaño de las sombras generadas mediante esta luz.